Chemoso sirva un trago más de carnia Yo tomo sin motivo y sin razón No lo hago por amor, que es vieja María Tampoco va a engañar el corazón No tengo un mal recuerdo que me atorda Ni tengo que olvidar un tropezón Yo tomo porque sí, de puro cura pa' mí Pa' mí siempre buena La ocasión de a mí que me importa Qué linda la gente que pasó la vida sobre un mostrador Por eso, por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría ni el turbio, mi honor me gusta Y por eso le pego al escabio A nadie provoco ni obligo jamás Al fin, si tomando Yo le hago algún daño Lo hago conmigo de cuna Bien, bien, bien